Ahora vamos a nuestros GameObjects y os voy a enseñar cómo ha cambiado este ejemplo. Bueno, ya veis que hay cambios, que aquí tengo mis dos GameObjects A y B, y de repente veréis que para inicializar un GameObject ya no le paso un character, ahora le paso un string, ahí como veis, o tengo un create que lo he modificado y que veis ahí que tiene como varios tipos de GameObjects que puedo crear a los que les paso un string. Bueno, pues ese string es el nuevo sprite que tienen mis GameObjects y ese nuevo sprite, que está aquí la clase Sprite, veréis que la clase Sprite se inicializa con un array de caracteres, básicamente, y el array de caracteres se copia, básicamente, se esperan nueve caracteres que los copia de lo que nos den a Endata, que es lo que tiene aquí, y lo hace con mencpi, simplemente copia los bytes. Ahora el sprite tiene un draw, que veis ahí, ahora os contaré cómo va ese draw, que básicamente, por esta disposición simplemente podéis imaginar lo que hace el draw. Si tengo nueve caracteres y lo dibujo así, pues básicamente ya podéis imaginar que es un sprite de 3x3 caracteres, simplemente, que se va a dibujar en pantalla. Ahora os explicaré cómo funciona, ¿vale? Nuestro GameObjects tiene algunos cambios, aparte del hecho de que el sprite ahora ya no es un carácter, ahora son nueve caracteres, y sigue haciendo nuestro new, igual que antes, sigue haciendo las cosas que teníamos antes, pero ahora de repente hace cosas distintas, no muy distintas, algunas, ¿vale? Veréis que el draw, por ejemplo, ya no espera que le pasemos un stream para escribir al stream, sino que llama al draw del sprite, si es que tiene un sprite, y si no, pues no, directamente, y además le pasa la x y la y donde queremos que se dibuje. Tenemos otra funcioncita aquí muy mona, que me sirve para hacer la escritura por pantalla de toda la información de depuración, ¿vale? La que me dice que se ha creado un objeto, se ha destruido, se ha asignado... Esta función, debprint, ¿vale? Debugprint, lo que hace, si os fijáis, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hacíamos como en el operador salida de la semana pasada, yo hago una salida a debugout, que eso no es más que un define que tengo aquí arriba, ¿vale? Tengo debugout y screenout, ¿vale? Que simplemente son ahora mismo cr y cout, ¿vale? Nada especial, sirven por si los quiero cambiar las salidas, pues los cambio arriba y ya está. Y aquí lo que hago es escribir go de gameobject, escribir el id de este gameobject, que ahora los gameobjects tienen un id, y dos puntos. Y luego hago un return de debugout, que en este caso es cr. Estoy devolviéndolo por referencia, como veis aquí. ¿Para qué sirve eso? Al devolver debugprint una referencia, me sirve para hacer cosas como esta. Como esto devuelve una referencia al stream de CR, yo puedo mandarle cosas con el operador salida, porque claro, se va a llamar a esto, va a devolver CR, y esto es lo mismo que si yo aquí pusiera stdCR, ya le estoy escribiendo más cosas. Pero este dbprint me imprime la cabecera de, soy el gameobject 1, y así no tengo que ponerlo en todos. Yo llamo, me imprime la cabecera, me devuelve el stream, y luego continúo añadiendole otras cosas que quiero escribir, ¿vale? Son cosas sencillas, ¿vale? Nada particular, son añadidos. Ahí hay unas líneas comentadas, que he hecho, porque ahora si un gameobject le es asignado otro gameobject distinto, ¿vale? Esto es lo que teníamos implementado, el operador asignación, que utiliza el constructor de copia, como ya sabemos. Pero ahora si le asigno otro gameobject, no quiero que le asigne, o que se intercambien, como estábamos viendo. En este caso no quiero que se asignen la x y la y, sino que básicamente lo que he hecho es comentar eso para que de momento un gameobject, si le asigno otro, solo le asigno el sprite. No le cambio la x y la y al asignarle otro gameobject. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque me ha parecido bien, me ha parecido bonito hacerlo así, simplemente, nada especial. ¿Vale? Seguimos teniendo el destructor. Y ahí veis los campos, ¿vale? Los campos de nuestro gameobject tiene un id, un mx, un mi, un ms, que es el sprite. Todo esto era más o menos igual que antes, con la diferencia de que ahora el id se va a asignar, cada vez que creemos un gameobject, y se asigna a partir de este, que es estático, como veis. O sea, al ser estático, ¿qué significa? Que esa variable de clase, ese atributo de clase, sea estático, ¿qué significa? Que lo comparten todas las clases es... Que lo comparten todas las instancias es semicorrecto. Es correcto, sí, sí, todos tienen acceso, es correcto, pero... Me faltan partes en esa explicación. ¿Qué significa static? En C++. ¿Qué es algo estático? En C++. Static. Hasta que no finalice el programa, esa variable está ahí. Sí, eso es correcto, pero me siguen faltando cosas. Entonces, ya reservan. ¿Qué es lo que significa static en C++? Lo he definido static, ¿por qué? Sí, no es dinámico, ¿vale? Es estático, no es dinámico, correcto, ¿vale? Pero no era eso lo que buscaba, ¿bien? Es accesible por algo que no sea una instancia. Es accesible por algo que no sea una instancia. Puede serlo, aunque en este caso, como veis, está en privado, ¿vale? Tendría que darle acceso a través de un método o algo similar, podría ser accesible por otro, pero eso no es lo que significa static. ¿Cuántos estáis usando static en alguna parte de vuestro programa? Y no sabemos lo que significa. ¿Qué significa static? ¿Alguien más que me lo diga? ¿Que solo existe uno en todo el programa? Sí y no, necesariamente. A ver, static lo que significa, el calificador static, significa que aquello a lo que está calificando debe existir durante toda la ejecución del programa. Por tanto, existe antes de que entremos a main y se elimina después de que salgamos de main, ¿vale? Y de hecho, esto podéis verlo si hacéis una traza de los programas y lo ejecutáis y miráis y a veces os sale también en la lista de llamadas, por ahí hay funciones que se llaman init static, ¿vale? A las que se llama antes que a main, ¿vale? Estas funciones son parte del IPC++ y se ejecutan antes que main, crean todos los objetos estáticos, los construyen, entramos a main y ya existen y los destruyen al salir. En este caso, construir y destruir un win16 pues solo es la memoria que tiene eso y ponerle un cero. Ya está. Es un win16, no tiene nada especial, pero podemos hacer estático un game object, podemos hacer estático un vector, podemos hacer estático lo que sea y se tiene que construir antes de que entremos a main, existe durante todo el programa y se destruye después de que hayamos salido de main. Esto es lo que hace estático. Y cuando se lo aplicamos a un atributo de clase, como aquí, lo que significa es que va a existir antes y por tanto existe independiente de los objetos. Si tiene que existir antes, no se han creado objetos todavía, no pertenece a ningún objeto, por tanto, solo existe un GID, existe independiente de los game objects, es una variable, como si fuera una variable global, con la única diferencia de que es una variable global cuya acceso solo le pertenece a la clase, el único que puede acceder a ella, al ser privado, son los miembros de la clase, pero a efectos prácticos es una variable global. Y de hecho, como es una variable global, cuando yo estoy declarándola aquí, que esto es, ojo, como no pertenece a la clase físicamente, esto de aquí solo es una declaración, no es una definición. Esto de aquí es a la par, declaración y definición, entre comillas, porque aunque yo estoy declarando que un objeto, un game object, va a tener estos tres campos, solo se definen cuando creo el game object. ¿Vale? O sea, yo digo, un game object tiene un id, un x, un y y un sprite. ¿Vale? El compilador ya sabe que eso es lo que tiene un game object, pero se crean cuando creo un game object. Sin embargo, este está creado de antes. ¿Vale? Así que no pertenece a la clase, así que esto de aquí no es una definición, es una declaración. ¿La diferencia entre declaración y definición? ¿Que alguien me la diga? Cuando la declaras dices que va a haber una variable de tipo tal, tipo cual, y cuando la defines la inicializas. Más o menos es eso. ¿Vale? La diferencia es declaración, es una sentencia que sirve para el compilador, exclusivamente, las declaraciones informan al compilador de la existencia y el tipo de algún objeto o de algún valor que vamos a utilizar. Nosotros le informamos de que existen funciones, de que existen métodos, de que existen clases, de que existen datos que vamos a usar, pero informa al compilador. Esto es tal cosa y es de este tipo. No crea los objetos. La creación de un objeto, es decir, reservar su espacio en una zona de memoria para que se pueda almacenar, eso es la definición. ¿Vale? Declaración solamente es una sentencia para el compilador, no tiene por qué crear nada en memoria, solo informa de esto es tal cosa que tiene este tipo, mientras que la definición es crea espacio para tal cosa. ¿Vale? Así es que esto de aquí es una declaración, esto de aquí es una definición. Que necesito hacerla porque si yo quito esto, eso de ahí no existe. Le habré dicho al compilador, existe una variable estática de tipo win16 llamada gid y cuando compile, me dará un error el linker diciendo, vale, tú me habías dicho que existía pero no la encuentro, porque no se habrá creado la memoria, el espacio, donde almacenarlas, eso se crea aquí. ¿Vale? Porque es, como veis, a todos los efectos prácticos es una variable global solo que está dentro del scope de GameObject. ¿Vale? ¿Lo tenemos más claro ahora lo que es static? Bien, pues ese static me sirve para que solo haya esa variable global que va contando instancias de GameObject y yo hago que solo sea GameObject el que pueda acceder a ella y así nadie viene y me toca la variable y me hace que el contador se vaya a otra cosa. ¿Vale? Es por eso que la tengo. Así que con esa variable es con la que ahora en mis constructores, como veis, yo asigno a cada GameObject su ID, lo asigno a partir del GID. Le doy el GID y luego lo postincremento, así que le doy el que tiene GID y sumo uno. Ya está. ¿Vale? Como veis aquí en mis inicializadores, el ID, el X, el Y y el puntero. Anul. Hasta ahí todo claro, ¿no? Bien, tenemos los GameObjects, seguimos teniendo la función swap, ya habéis visto sprite, ahora vamos con un detallito respecto a lo que hago para dibujar, que lo voy a contar por encima y os voy a dejar a vosotros que lo miréis si queréis. ¿Vale? Esto se llama ANSIDRAW y solamente es una clase que es un singleton y que lo que hace es que yo le digo que escriba cosas para dibujar y me encapsula el dibujado utilizando secuencias de escape ANSI. ¿Cuántos sabéis lo que son las secuencias de escape ANSI? No, muy bien, pues no lo voy a explicar. Las secuencias de escape ANSI son una cosita muy entretenida que sirve para dibujar en un terminal que acepte las secuencias de escape ANSI y todos los terminales que mulan vt100 lo aceptan teóricamente, el terminal de linux lo hace y por tanto con esto yo tengo cositas como esto que veis aquí abajo que son cadenas de texto extrañas y esas cadenas de texto extrañas me permiten borrar la pantalla que es lo que hace esto CLS es la abreviación de clear screen locate que es posicionar el cursor en una posición de la pantalla de texto que es lo que hace esto de aquí y esto de aquí que es lo más interesante de esta clase es el operador paréntesis ¿cuántos habéis utilizado el operador paréntesis? ¿él? no es como un constructor es un método de clase es el operador paréntesis y esto significa el operador paréntesis me sirve para que yo a partir de un objeto de la clase ANSI draw lo pueda tratar como si fuera en lo que se le suele llamar en C++ un collable o lo que es lo mismo como si fuera una función yo puedo coger un objeto de ANSI draw y poner paréntesis detrás del objeto y entonces llamo aquí al operador paréntesis igual que el operador igual si algo le pongo igual se llama al operador igual pues aquí se llama al operador paréntesis me sirve para hacer tonterías como a ver donde lo tengo que se vea el dibujado va a estar aquí como estar aquí si os fijáis yo aquí obtengo una referencia al objeto ANSI draw que como os he dicho es un singleton para obtener la referencia llamo al método estático P y eso me devuelve una referencia a la que llamo draw esto es una referencia al único objeto que existe de la clase ANSI draw es una referencia objeto y a continuación hago draw paréntesis como si fuera una función eso que estoy haciendo es llamar al operador paréntesis del objeto ANSI draw básicamente tal cual por lo cual llamo a esa función y es como si fuera una función queda así más mono al llamar a esa función estoy haciendo algo parecido a lo que habéis visto antes ¿vale? el operador paréntesis lo que hace es coger la X y la Y que le paso y llamar a LOCATE que es lo que me sirve para poner el cursor en una posición de pantalla y a continuación devolver una referencia a OSTREAM esto de aquí que tiene guardado que es el MOUT que es donde él está escribiendo en pantalla básicamente así es que al hacer eso me permite hacer lo mismo que habíais visto antes yo llamo a los draws de aquí abajo y este draw X y lo que hace es posicionar el cursor en la posición X y y devolverme una referencia a lo stream que es donde estoy yo escribiendo para que a continuación yo pueda escribir cosas en pantalla ¿vale? así que si quiero poner algo en el terminal en la posición 5.5 llamo aquí el cursor se pone en la posición 5.5 y a continuación me devuelve el stream de la pantalla para que yo eche ahí el primer carácter el segundo y el tercero directamente ¿queda claro? bien todo esto al final se compila lógicamente voy a ejecutar sin Valgrin ni nada de esto primero vamos a ejecutarlo así ¿vale? compilo y sale esto que veis aquí que está parado porque en el main en el main veréis que yo creo dos objetos a y b obtengo el ansiedro para hacer cls que es borrar la pantalla es lo que habéis visto se ha borrado y a continuación hago a.draw getchar b.draw getchar getchar es una función de cstdio que simplemente si no he tocado el terminal espera que yo pulse un carácter y le dé al intro está bloqueado hasta que yo le dé al intro eso me sirve simplemente para verlo y esperar y entonces cuando le doy al intro le dibuja el segundo sprite del segundo objeto cada uno en su posición simplemente ¿vale? le vuelvo a dar al intro y esto termina veréis que me han salido ahí destroy y destroy al hacer yo esto de dibujar las cositas en zonas de la pantalla claro ya no estoy usando el terminal de la manera estándar por eso es por lo que tengo arriba cer y ceout porque ahora cuando lo quiera ejecutar lo que voy a hacer es decir vale yo ejecuto esto pero hay dos salidas una que va a ceout y una que va a cer y eso son dos ficheros de salida aunque ambos estén redirigidos inicialmente a la pantalla pero yo puedo redirigir uno de ellos a un fichero por ejemplo y eso se hace así yo le digo que quiero el dos lo redirijo al fichero k por ejemplo y eso el dos es cer el uno es ceout el dos es cer de modo que todo lo que se escriba ceout se verá en pantalla todo lo que se escriba cer va a ir al fichero k ¿vale? así que ahora ejecuto vuelvo a ver lo mismo de antes y ahora veréis que si hago un cat del fichero k me sale todo lo que he escrito a cer que en este caso es la creación del primer objeto el objeto 0 este de aquí que tiene la creación de su sprite la creación del objeto 1 que es este de aquí que tiene la creación de su sprite y la destrucción de los objetos 1 y 0 ¿vale? no le he puesto al destructor de sprite debería de haber quizás le he puesto un mensajito para que se viera pero bueno tampoco no sobrecargamos demasiado bien ya lo tenemos claro cómo va esto ahora vamos a nuestro problemita tenemos esto de aquí ya sabemos cómo está hecho nuestro operador de asignación y todo eso porque lo hicimos la semana anterior y ahora la magia es que yo quiero hacer un swap ¿vale? swap a, b y entonces ahora después de hacer swap vuelvo a dibujar los dos objetos como yo al hacer swap he cambiado mi función de asignación para que solamente cuando hago asignaciones solo asigne el sprite ¿vale? no las posiciones eso va a hacer que efectivamente cambien los sprites de un objeto y de otro lo vamos a ver ejecuto bueno si le pongo el punto y coma ejecuto sprite 0 sprite 1 y ahora cuando le doy al intro se van a dibujar otra vez en el mismo orden sprite 0 o sea gameobject 0 gameobject 1 ahora el gameobject primero el 0 tiene el otro sprite y el otro como los he cambiado hecho un swap y se han cambiado los sprites ¿vale? pero las posiciones son las mismas gameobject 0 gameobject 1 pero los sprites cambiados bien esto al principio muy guay pero aquí tenemos el problema al principio muy bien igual he creado mis dos sprites pero lo siguiente que hago es copiar de gameobject 0 al nuevo a gameobject 2 esto de aquí significa que estoy en el constructor de copia de un nuevo gameobject a partir de gameobject 0 eso me crea un sprite y eso me copia el sprite para poder crear el sprite de este y copiarlo de este todo eso eso si os fijáis es esta línea de aquí esta lo que acabo de hacer es el constructor de copia de mi temporal a partir de a que es el gameobject 0 eso es todo esto de aquí y a continuación misma operación para otro nuevo gameobject gameobject 3 vale como veis aquí que se crea como copia de gameobject 1 y eso ¿por qué? porque tengo aquí el operador asignación y diréis pero si está llamando al operador asignación ¿por qué se crea una copia? ¿no? ¿os acordáis de la semana anterior? mi operador asignación que está aquí que es de asignar al gameobject 0 a A en este caso ¿vale? llama al constructor de copia porque recibe una copia como parámetro por tanto he creado una copia en la primera asignación que es primero un constructor de copia a continuación hago una asignación y eso me lleva a hacer otra copia ¿vale? y tenía dos tenía dos gameobjects y ya llevo cuatro gameobjects creados porque he hecho dos copias a continuación destruyo el gameobject 3 ¿vale? porque este gameobject 3 es el que se crea como copia dentro del operador asignación es decir si lo veis aquí este es mi operador asignación y en mi operador asignación antes de entrar al operador asignación yo creo una copia porque paso como copia el operando de la derecha se crea la copia utilizo esa copia para hacer swap y cuando termina el operador asignación la destruyo y eso es lo que pasa aquí creo la copia la asigno la destruyo y en el último paso de todos se hace otra copia gameobject 4 copia para asignar al gameobject 1 ¿por qué? porque estamos aquí aquí el B igual a TMP así es que una copia dos copias tres copias para mover dos gameobjects para hacerles swap ¿sí? y eso me lleva a tener cinco gameobjects en total cuando yo tengo dos gameobjects y además lo gracioso de esto es que si lo pensáis los gameobjects tienen como sprite un puntero al sprite de modo que si yo tengo dos gameobjects y lo que quiero es intercambiar los sprites que es lo que he hecho ahora habría bastado en total con cambiar los punteros no tengo que estar creando sprites porque cada copia de estas copia sprites como veis creamos nuevos sprites en memoria creo sprites copio sprites borro sprites todo eso y solamente solamente quería cambiar los punteros ¿vale? bien esto no mejora mucho en nuestra implementación si en vez de utilizar el swap este que tengo aquí arriba yo llamo a std swap es decir no es que eres tú que lo has implementado mal ¿vale? si yo llamo a std swap veréis que tenemos lo mismo básicamente porque std swap es muy parecido a lo que yo acabo de implementar ahora no es igual y entonces nos surge la duda de bueno ¿esto se puede hacer mejor? claro lo primero que podríamos hacer es decir pues no voy a no voy a utilizar std swap me hago mi swap de gameobject que lo que haga es tener en cuenta que los gameobject tienen esa implementación y les cambia el puntero pero claro eso significa que yo hago una función que entra dentro de la implementación de gameobject y eso es algo que no es lo lógico a la hora de trabajar orientado a objetos trabajamos en orientado a objetos hay una cosa llamada encapsulación y es que los algoritmos deben poder usar los objetos sin saber cómo está el objeto por dentro llamando a su interfaz exclusivamente ¿por qué? porque si mañana mi gameobject crece que todos los vuestros habrán crecido a estas alturas ¿no? pues estos gameobject ya no son lo que eran ¿no? y si crece y le meto más cosas y le meto que en vez de cambiar un sprite hay que cambiar también un modelo y luego un terreno y luego mil cosas más que tenga por ahí pues tengo que estar cambiando la implementación de swap constantemente y eso no es lógico porque ¿para qué queremos una librería estándar? si hay que cambiarla cada vez que cualquiera de los programadores del mundo cambie algo no tiene sentido así que hay que hacer mecanismos que nos permitan tener en cuenta esto y resolverlo y para eso es para lo que en C++ además tenemos una consideración que no teníamos en C si os fijáis aquí yo creo un objeto temporal ¿vale? yo asigno a A B al objeto temporal le asigno temporalmente el valor de A y luego se lo asigno a B y si os fijáis el valor de B que tiene aquí solo me sirve para asignarlo a A y luego lo sobreescribo con lo cual a efectos prácticos como yo aquí sobreescribo A y aquí sobreescribo B TMP cuando hace esto podría considerar que A no es un valor completo sino que es un valor temporal es decir si yo a TMP aquí en vez de decirle que se copie todo y para eso se crea un nuevo sprite yo le digo que en vez de crearse un sprite y copiar el de A lo que haga es robar el puntero de A y de hecho lo de robar es un término que vais a encontrar técnico en todos los temas de R-Values ¿vale? es decir yo cojo y creo un TMP y digo no voy a crear un nuevo sprite y copiar este sino voy a coger el puntero y me lo quedo el de A ¿vale? y me lo quedo dentro de TMP ¿por qué? total porque A lo voy a sobreescribir aquí abajo y entonces cuando llega aquí abajo A que haga lo mismo con B porque total B lo voy a sobreescribir aquí abajo ¿eh? sí pero esto que esto que digo que hagamos aunque yo tenga en cuenta que esto es un GameObject no lo va a hacer swap sino nuestro propio GameObject que es quien si se conoce a sí mismo lógicamente ¿vale? la idea es nosotros hemos implementado un operador asignación y un constructor de copia que lo que hacen es crear copias pero si estos constructores pudieran saber a priori que lo que tienen a su derecha es un valor que va a desaparecer como en este caso que es un valor temporal podrían implementarse de otra manera diciendo eh no llamo a constructor de sprite y copio sino me quedo el puntero y ya está porque total aquello que me están pasando por aquí va a desaparecer es un valor temporal si yo sé que lo que hay aquí va a desaparecer me quedo el puntero y ya está y no hace falta que me haga una copia ¿vale? esto es el fundamento de las referencias a R Values en C++ el hecho de poder saber cuando estamos tratando con un valor temporal y cuando estamos tratando con un valor que no deberíamos modificar ¿vale? es así de sencillo si esto que me pasan por aquí yo sé que se va a destruir después es temporal puedo destruirlo yo y quedarme con su contenido si esto de aquí no es temporal sino que fuera una variable que luego va a ser usada si destruyo el contenido rompo el programa ¿vale? esa es la diferencia fundamental ¿vale? el otro día explicamos otra ahora veremos alguna más entre lo que debería de ser un L Evalue y un R Evalue os expliqué la semana pasada que el término L Evalue y R Evalue vienen de aquí de como escribimos las asignaciones lo que está a la izquierda L Evalue lo que está a la derecha R Evalue Left Evalue Right Evalue ¿vale? viene de ahí lo que pasa es que eso es una simplificación porque cuando se creó al inicio el término L Evalue y R Evalue que son de C no son de C++ ¿vale? esos términos existen en C cuando se creó digamos que la iconografía era esa de lo que está a la izquierda y a la derecha de una asignación y en particular significa algo que es un L Evalue es algo a lo que le podemos asignar cosas o en particular algo que existe en la memoria o que tiene una dirección de memoria que podemos obtener mientras que un R Evalue es algo que no tiene dirección de memoria es algo a lo que no podemos asignar cosas es algo que es un valor temporal básicamente para que os hagáis una idea de esto os puse también algún ejemplo la semana pasada yo puedo hacer A igual a B de hecho si lo lo voy a hacer en el main ¿vale? para que quede más claro imaginemos yo puedo hacer esto me declaro una variable A y le asigno un 5 yo esto puedo hacerlo A es un L Evalue y una de las cosas que distinguen además a los L Evalues y que nos rayará menos luego cuando lo tengamos en cuenta es que tienen nombre habitualmente 5 no tiene nombre A tiene nombre ¿vale? yo puedo hacer eso puedo hacer esto ¿vale? pero no puedo hacer esto a un R Evalue no le puedo asignar cosas yo en 5 no puedo meter A porque 5 no es un sitio en la memoria donde guardar cosas no es un espacio no es algo a lo que le pueda obtener la dirección de memoria no puedo guardar A ¿vale? entonces C++ inicialmente nos proveía de un mecanismo con el cual nosotros podemos hacer referencias ¿por qué? porque teníamos los punteros antes que nos permitían acceder indirectamente a otras zonas de memoria que existen en otras partes del programa pero los punteros son incómodos en algunos casos cuando solamente queremos acceder a lo mismo si yo quiero acceder a A yo puedo hacer esto esto que acabo de hacer es crear una referencia A la he llamado RA ¿vale? esto significa que este de aquí es lo mismo que A a efectos prácticos yo ahora mismo si a continuación hago RA igual a 3 se cambia el valor de A y ahora mismo porque RA solo es una referencia y lo único que existe es la memoria almacenada para A esto solo es a nivel de compilación el compilador internamente sabe que yo cada vez que hago RA es como si tuviera un alias de A ¿vale? como otro nombre para A tal cual eso es lo que me permite pasar cómodamente valores por referencia ¿qué es lo que hacemos? creamos referencias en nuestros parámetros para pasar algo por referencia cómodamente las referencias tienen la ventaja de que yo puedo hacer referencias constantes y eso significa que a través de RA no puedo modificar A tengo una referencia que me permite acceder para leer A pero no para modificarlo no puedo escribir en A solo puedo leer las referencias necesitan hacerse si hago una referencia tiene que ser a un L value porque como habéis visto yo estoy referenciando algo que existe en memoria yo no puedo hacer esto esto no compila yo no puedo hacer una referencia a un 5 ¿por qué? porque un 5 no es un L value y no podría sobreescribirlo que es lo que la referencia teóricamente me permite sin embargo las referencias que son muy guays me permiten hacer esto eso sí ¿por qué? porque aunque 5 no sea un L value como mi referencia es constante no lo voy a poder sobreescribir por tanto esto es como una forma fancy una forma guay y de escribir 5 ya está he puesto un nombre a 5 pero es 5 ya está así de sencillo ¿por qué tiene este sentido lo de referencia constante y no constante? pues por los pasos de parámetros fundamentalmente si yo paso un parámetro por referencia le tengo que pasar un L value algo que es referenciable no le puedo pasar un 5 pero si yo hago un paso de parámetros por referencia constante entonces le puedo pasar un R value le puedo pasar un valor temporal porque sí que se puede hacer referencias constantes a un valor temporal ya que se pueden leer pero no escribir ¿vale? hasta aquí las referencias normales ¿tenías alguna pregunta? ¿duda? sí podrías haber tenido algún error tendríamos que revisar porque a veces estos errores pues uno no cae en la cuenta de estos detallitos ¿vale? estos son detallitos de cómo funciona C++ las referencias se introdujeron en C++ por la comodidad de no tener que estar usando punteros para todo es más fácil a nivel de lenguaje decir este objeto y este objeto son el mismo nombre y accedo además las referencias una última cosa que falta es que yo no puedo crear referencias a la nada ni constantes ni no constantes yo no puedo hacer esto esto no compila una referencia debe referenciar algo y esa es una de las ventajas fundamentales ahora del paso de parámetros porque mientras que si yo paso un puntero tengo que estar comprobando si es nulo o no una referencia no me hace falta comprobar si es nulo o no porque sé que tiene que referenciar algo es así de sencillo ¿vale? eso es utilizar los recursos del lenguaje para sin añadir más coste que es lo que hace más no añadimos más coste computacional solo añadimos una forma en el lenguaje para que sea más claro pero claro esto tiene el problema como veis el problema que tenemos aquí es que si yo utilizo para un parámetro una referencia constante como aquí no puedo diferenciar si lo que me ha llegado en esa referencia referencia a un elevalue o a un revalue que es lo que me pasa ahora mismo yo con una referencia constante puedo referenciar a y puedo referenciar 5 así que si me llega a un valor y yo soy un método no puedo saber si el valor es un temporal o si el valor es algo persistente como lo que tenemos ahí al no poder saberlo no puedo hacer lo que estábamos diciendo antes no puedo decir ah lo que me ha llegado es un valor temporal pues entonces en lugar de hacer una copia me quedo con sus recursos directamente porque total es temporal entonces c++11 lo que hizo es vale pues vamos a añadir una diferenciación para saber cuando nos llega un objeto temporal y cuando nos llega un objeto que no es temporal de modo que podamos hacer esa diferencia la diferencia de si me llega un objeto que no es temporal me hago una copia si me llega un objeto que es temporal pues directamente me quedo con sus recursos y lo destruyo porque es temporal y así me ahorro tener que hacer la copia vale que es lo que nos está perturbando de hacer el swap vale eso es lo que se llaman R-value references o en inglés R-value references vale y esto se escribe así si yo pongo dos ampersands estoy diciendo esto de aquí es una referencia a un valor temporal o en este caso a un valor derecho a un R-value y como referencia a R-value que es yo puedo hacer esto y referencia un 5 tal cual vale puedo hacer una referencia a un 5 o puedo hacer una referencia a un GameObject recientemente creado por ejemplo la función create devuelve un GameObject vale ese GameObject que devuelve no tiene nombre a efectos prácticos cuando lo está devolviendo se lo puedo asignar a un L-value o yo puedo hacer esto y decir es un temporal esto devuelve un GameObject y ahí hay un GameObject yo lo asigno una referencia y es un temporal automáticamente vale al tener la posibilidad de diferenciar un temporal de algo que no es un temporal yo ahora puedo ir al operador de asignación y decir vale cuando me llegue un valor que no es temporal copio cuando me llegue un valor que es temporal robo los recursos en vez de copiar me quedo con el puntero vale sabiendo esto que es muy rápido vale os recomiendo que de esto que acabo de explicar lo vayáis a ver al libro de C++ Language vale C++ Programming Language de Vianestructus ahí está explicado con un poco más de detallito no hace falta que vayáis al detalle de ir a leer el estándar de C++ que es un pelín más duro vale pero con el Programming Language hay un par de capítulos donde lo explicas muy sencillito y ahora nos venimos aquí GameObject yo ahora tenía esto y ahora puedo hacer esto otro puedo decir cuando reciba un valor temporal haré algo con ese valor temporal y lo mismo que lo hago aquí lo puedo hacer aquí en el constructor de copia el constructor de copia puede construir una copia a partir de un valor temporal vale evidentemente la implementación ya no va a ser la misma porque ya no necesito copiar las cosas me las puedo quedar directamente ahorrando todo el tema de crear un nuevo sprite de hacer la copia todo eso lo ahorro por ejemplo aquí yo ahora me creo mi objeto vale como copia y aquí le pongo un y de nuevo porque esto es un objeto nuevo estoy haciendo un constructor objeto nuevo la X y la Y me las quedo y el puntero ¿qué hago con el puntero? me lo quedo ¿cómo? voy a cambiar esto mientras me decís ¿cómo? no puedo ¿por qué? a esto se le llama move constructor ¿decías que no? a ver a mí me pasan un objeto temporal ¿si? ese objeto temporal puede tener un sprite o no ¿si? si tiene un sprite tendrá un puntero ese sprite y si no tendrá un puntero anul ¿si? ¿verdad? entonces yo ahora ese puntero como ese puntero referencia al sprite ¿vale? el sprite estará en el heap yo lo que no quiero es crear un nuevo sprite copiar ese sprite y quedarme con mi puntero al nuevo sprite es si ya hay un sprite en el heap y yo sé que este objeto se va a destruir pues yo me quedo apuntando a ese sprite y ya está ¿o no? ¿cómo lo hago? ¿hmm? ¿aquí? ¿si? y esto de aquí lo quitaría ¿no? porque ya no necesito crear un new me parece interesante eso que acabas de decir porque hasta aquí todo muy bien el otro tiene ya un sprite me quedo su puntero pero este quedarme su puntero es que yo he hecho ms igual a other.ms que si no le pongo el subrayado el compilador me dirá que eso no es entonces supongamos que existía mi otro sprite vamos a visualizarlo como siempre hacemos tengo mi gameobject ¿vale? el gameobject 1 que tiene un puntero y es un valor temporal y yo estoy creando un nuevo gameobject gameobject 2 que todavía no tiene nada porque lo estoy inicializando y aquí en 0800 en la memoria está el sprite ¿vale? el sprite que pues tiene el aspecto que tenía ese sprite no sé lo que sea ¿vale? son los caracteres están ahí en 800 en memoria entonces yo tengo este objeto g1 que es el que viene por aquí y que es un temporal eso significa que en algún momento después de esta llamada se destruirá eso de ahí va a ser solo temporal podría ser una asignación ¿vale? yo estoy asignándole a mi nuevo objeto bueno en este caso es una construcción de copia podría venir de de un objeto recién creado por una función y que cuando se haya hecho la construcción de copia ya no existirá porque no es referenciable porque no no tiene un nombre no tiene un espacio es temporal ¿vale? así que como yo sé que este es temporal lo que hago es asigno este 800 que solo es un puntero me lo asigno a mí para apuntar a esto de aquí que está en el hip ¿vale? en lugar de crear otro sprite en el hip y copiar todo eso que es lo que estábamos haciendo hasta ahora en la copia así es que yo este 800 de aquí me lo copio en mi nuevo objeto que estoy construyendo pero claro si él si no existe el qué a ver yo asumo que sí porque la implementación de GameObject la hago yo entonces todos los casos que pueden ocurrir en GameObject a la hora de copiar o de destruir un GameObject los tengo controlados yo si otro GameObject no tuviera o apuntase un sprite que no está o sea ya ha sido destruido algo es un fallo mío de GameObject ¿vale? yo tengo que tener cubiertos los casos porque todo lo que ocurre con GameObjects lo gestiono dentro de mi clase GameObject entonces por ahora con mi gestión salvo que cometamos errores que siempre los cometemos con mi gestión si alguien está apuntando un sprite es que hay un sprite ¿vale? entonces yo me quedo el puntero si el puntero apunta a nul me copio un nul no hay problema ¿por qué no mola? mis GameObjects pueden apuntar a nul no tienen sprite no cuando vaya a dibujarlo hay un if que dice if ¿él? bueno está hecho quiero decir funciona así un GameObject puede tener nul mis GameObjects lo contemplan ¿vale? entonces si el GameObjects temporal apunta a nul yo me copio un nul pero yo asumo el caso general en el que no apunta a nul tiene un sprite entonces yo en vez de crear un sprite nuevo que es lo que estábamos haciendo hasta ahora simplemente me copio porque sé que ese objeto temporal va a ser destruido problema si solamente hago esto que es copiar se termina mi función y G1 se destruye ¿qué pasa cuando G1 se destruye? se destruye el sprite porque en el destructor hay un delete y entonces antes de que vayamos a más el delete se carga esto de aquí y yo este se destruye y yo me he quedado apuntando a 800 donde ya no hay nada bienvenidos a comportamiento no definido una vez más dragones en pantalla ¿sí? porque a partir de ahí accederé a zonas de memoria que no se sabe lo que tienen luego haré delete de cosas que no se saben lo que tienen invalid free ya sabéis ¿sí? ¿qué he hecho mal? me he quedado con el puntero pero falta algo más que lo decías tú ¿qué tengo que hacer? poner a nul el de other ¿por qué? porque mis game objects pueden tener nul como ya decía antes entonces yo ahora hago other punto ms igual a nul pointer yo ya me lo he copiado me he copiado el valor ahora al temporal le pongo un nul y al hacer esto es yo me he quedado con el puntero y a él se lo he quitado que es lo que acabo de hacer ¿para qué? para que cuando este temporal se destruya no destruya lo que me acabo de quedar ¿decías? ¿decías? dime dime que lo de la derecha no podía ser nul claro no es nul esto es una referencia que no es nul lo que es nul es el puntero que tiene eso dentro esto es un game object y tiene ms que es un campo que es un puntero sprite no estoy asignando nul a other estoy asignándolo a ms que ms es esto de aquí abajo ms es esto es el puntero a sprite que tienen los game objects ¿vale? bueno hasta aquí ¿tenemos claro por qué estamos haciendo esto? yo tengo un objeto temporal me quedo con sus recursos que es lo que he hecho al copiarme el puntero pero se los robo le digo al otro objeto no vayas a destruirlos amigo que me los he quedado yo y para eso lo pongo a nul para que cuando se destruya other y se llame a su destructor en el destructor habrá un if esto es nul pues no hago nada y entonces no hará del et de mi sprite que me he quedado yo amablemente ¿vale? bueno esto vamos a dejar esto de momento esto es el constructor de copia a partir de referencias a R-Evalues o lo que es lo mismo se le llama move constructor ¿vale? y se le llama move constructor porque a esta operación en C++ se le llama hacer move y a esta se le llama hacer copy por razones sencillas de diferenciación aquí hago una copia y aquí simplemente muevo los recursos de un sitio a otro sin hacer una copia ¿vale? esto es lo que permite hacer C++11 en adelante al diferenciar una cosa de la otra me quedo con recursos no los creo de nuevo no hago copias con lo cual optimizo bastante y me ahorro ir utilizando el heap bien esto por ejemplo tendríamos que verlo con un temporal ¿vale? no sé si vamos a tener posibilidad de crear un temporal sin que nos lo optimice el compilador que el compilador ya habéis visto la semana pasada que es muy guay optimizando las copias ¿vale? salvo cuando no puede podemos crear podemos crear forzadamente una copia ¿vale? porque si hacemos esto voy a quitar esto de aquí abajo de momento para que no no se nos haga muy largo si hacemos esto teóricamente create nos devuelve un temporal y nosotros estaríamos construyendo un temporal pero me temo que esto muy probablemente nos lo va a optimizar el compilador que dirá ah que estás haciendo esto y ya es una construcción pues te doy directamente los valores como ya vimos ¿vale? y como veis me hace un create ¿vale? porque se lo pasa directamente al constructor me lo optimiza el compilador yo puedo intentar forzarle haciendo un cast ¿vale? podríamos hacer un cast a lo que nos viene para convertirlo en un temporal ¿diferencia entre reinterpret cast y statis cast? diferencia entre reinterpret cast y statis cast reinterpret cast es para punteros para apuntar a cualquier cosa static cast no se aplica como ves solo a punteros también lo hace a referencias y en este caso static cast sería lo más parecido al cast que tienes en C de toda la vida ¿vale? bueno vamos a ver si lo he forzado bien o el compilador ahora sí parece que sí como veis ahora sí que lo he forzado a que me llame al constructor buff al nuevo ¿vale? porque lo he convertido en un temporal es lo que he hecho yo en lo que recibo de aquí le digo esto conviértelo en una referencia temporal esto es un valor temporal porque si no el compilador si yo no le ponía esto él decía bueno una cosa que se crea de allí y esto que se está creando pues le doy los valores directamente al constructor se acabó que es lo que me hacía la semana pasada nos acordamos del return value optimization todas estas cosas ¿vale? copy elision básicamente es lo que estaba haciendo para evitarlo lo esfuerzo y entonces eso ya es un valor temporal que él coge y carga pero claro ese valor temporal como lo he forzado ahora lo crea ¿vale? tenemos ahí las tres creaciones de objetos y un move en esto de aquí ¿y qué dirá Valgrin de este move que acabo de hacer? uff vamos a ver qué dice Valgrin 6 allogs 6 freeze 0 byte perfecto magnífico ya podemos entregarlo ya está listo para la entrega ¿no? funciona no hay problema ¿vale? ahora tenemos que hacer lo mismo con nuestro operador asignación ¿por qué? porque esto si vamos a hacer swap de hecho es más veremos que si hacemos swap el nuestro ahora puede que haga cosas distintas ¿vale? nuestro swap recordemos este de aquí este swap de aquí tiene un problema ¿qué es TMP? ¿un L-evalue o un R-evalue? L-evalue ¿qué es A? aquí ¿un L-evalue o un R-evalue? ¿Ve? vale y ahora os pregunto lo mismo pero de aquí ¿qué es A? no es un R-evalue tiene nombre para empezar todo lo que tiene nombre y esto ojo tenerlo en cuenta porque después será más tricky todo lo que tiene nombre es un L-evalue ¿sí? incluso las referencias a R-evalues y esto quiero que lo maticemos porque si yo hago cosas como esta en vez de con GameObject lo voy a poner momento, momento si yo hago esto 5 es un R-evalue pero R-evalue es un L-evalue ojo es una referencia a R-evalue pero la referencia a R-evalue R-evalue esa es un L-evalue está a la izquierda de la asignación ¿os dais cuenta? yo no puedo asignarle nada a 5 pero a R-evalue a R-evalue a eso sí esto es un L-evalue esto es un R-evalue por eso digo que es tricky porque lo que es el R-evalue es aquello a lo que referencio no mi referencia ¿vale? ¿de acuerdo? bien por tanto aquí todo son el E-evalues todo y eso significa que ahora mismo si no fallan las cuentas y yo llamo a swap como estoy haciendo aquí no voy a haber producido ningún cambio por haber implementado mi operador move mi constructor move ah lo estoy ejecutando con Valgrin no quería que me añade muchas cosas Valgrin se crea se crea uy move ostras ¿qué ha pasado? la timao ¿no? move y ese move ¿dónde se produce? game object 3 ¿ese cuál es? ¿en qué momento hay un move ahí? cuando creo el temporal porque es el único sitio donde puede con mi constructor de copia ¿por qué ha hecho eso? ha hecho si os fijáis ha hecho un move y ha hecho un destroy del game object 2 ¿cómo puede ser eso? esto está aquí tiene truco estábamos creyendo que había hecho un move no ha hecho un move hombre lo habíamos forzado antes ¿no os acordáis? la línea que acabo de borrar es cuando yo había creado el game object c y había forzado el move al venir del create vamos a nuestro constructor a nuestro swap ¿vale? seguimos con swap y efectivamente en swap tal como esperábamos dentro de swap no hay ningún move ¿vale? ¿por qué? porque todos son el evalués y predeciblemente si yo ahora implemento el operador asignación a partir del evalués que nos va a dar algún problemilla más tampoco eso iba a producir muchos cambios pero vamos a implementarlo ¿vale? ¿qué tengo que hacerle a mi operador asignación ahora he copiado el otro y ¿qué más cosas tengo que hacer aquí? ¿o qué tengo que hacer? o ahora sé que other es un temporal y yo me tengo que quedar con sus recursos ¿está bien? lo dejo así es lo mismo que lo de arriba ¿no? no no está bien ¿por qué? ah lo de arriba no es lo mismo que lo de abajo ¿por qué? arriba es una copia y abajo es una referencia o un revalo ¿vale? sí, no es lo mismo pero lo que es el cuerpo sí ¿no? porque al final me viene other y yo lo que tengo que hacer es quedarme con su puntero y en este caso la diferencia recordemos ¿cuál es la diferencia entre constructor de copia y operador asignación? no, no doy por hecho la asignación no doy por hecho que está creado antes en la asignación yo ya tengo un objeto creado en el constructor de copia estoy creando un objeto por lo tanto en el constructor de copia solo existe un objeto que es el que me pasan y estoy creando otro en el operador asignación existen dos objetos ya creados y tengo que sobreescribir la diferencia se ve aquí en el constructor de copia yo a other le he asignado null para que no me destruya aquello con lo que me quedo pero aquí sí que quiero que se destruya algo lo que yo tenía antes si yo estoy haciendo una asignación yo tengo un sprite el other que viene tiene a su vez otro sprite ¿vale? y yo quiero sobreescribir el mío con el del otro y hago lo mismo que hacía en el copy and swap es decir yo me quedo apuntando al sprite del temporal del otro y a él le doy un puntero a mi sprite para que cuando se destruya destruya mi sprite que ya no lo quiero ¿sí? lo mismo que hacía justo ahí arriba en el copy and swap exactamente lo mismo me viene un temporal porque esta copia es un temporal exactamente esto es un temporal y yo al temporal le doy el puntero a mi sprite para que cuando se destruya destruya mi sprite y me quedo con el suyo para mí ¿sí? esto es lo que hacíamos en el copy and swap pero claro esto me va a plantear un problema tal como lo estoy implementando aquí ¿cuál problema podría plantearme esto? acabo de implementar el constructor o sea el operador de asignación a partir de valores temporales y siguen habiendo copias ¿sí? ¿verdad? ¿por qué? porque no está creada antes no estoy utilizando mi swap este de aquí que es este ¿sí? bueno voy a hemos dicho que son todo el evalués si son todo el evalués no se puede llamar al operador asignación que recibe revalués ¿no? porque ninguno es un revalué por tanto no va a llamarse a revalué reference se llamará al de arriba en este caso aquí tenemos estos dos que los veis cuando se llama operador asignación tiene a la derecha o un revalué o un elevalué el revalué aquí tenéis que se va a crear una copia y ya está el revalué no porque no tengo ningún revalué a mi derecha entonces no puedo tener referencias a temporales si no existen temporales ¿sí? se llama al de arriba ¿por qué? porque son todo el evalués ¿qué puedo hacer? forzarlo ¿no? ¿por qué no le digo los de la derecha son el revalués ¿no? vamos a hacerlo como hacía antes sí esto es en tiempo de compilación normalmente aunque aquí ya tenemos algún pequeño coste en tiempo de ejecución porque hay cosas que suceden en tiempo de ejecución en algunos cast hay costes y ahora viene el problema real ahí va una cualquiera error ambiguous overload for operator igual types are game object and game object game object and game object oh my god ¿cómo puede ser eso? tengo dos operadores que los dos reciben game object solo no ¿por qué? ¿qué me está queriendo decir esto? fijaos los dos que salen aquí ¿qué significa eso de ambiguous overload? significa que no sabe a quién llamar ¿por qué? porque si yo como os decía antes tengo un 5 o tengo lo que es lo mismo un r-value ¿vale? si yo tengo un r-value esto de aquí puede copiar un r-value y esto de aquí puede coger una referencia un r-value no sabe a cuál llamar podría llamar a cualquiera de los dos entonces me dice ambiguo ¿por qué? porque cuando me venga un r-value puedo llamar a uno o al otro y no sé a quién llamar ¿solución? ¿el? borrar una de las dos pero entonces no tendremos para hacer copias cuando no nos vengan r-values recordemos que todo el punto de esto era diferenciar el r-value de r-values para que cuando yo asigne un r-value haga una copia y cuando asigne un r-value solo me quede con sus recursos ¿cómo los diferencio? que uno sea const y otro no pero con solo no me vale yo puedo diferenciarlos así yo hago uno que haga referencias constantes que eso se asigna al r-value y esto de aquí al r-value pero claro ahora tengo un problema y es que esto lo había hecho yo así para que se llamara al constructor de copia y no tener que repetir aquí el código del constructor de copia ¿verdad? ese era el motivo por el cual yo había pasado una copia para quedarme con sus recursos porque era una copia eso me obliga ahora a reimplementar el operador asignación del r-value que tengo ahí arriba alguien que me dé un quick fix ¿cómo puedo resolver eso rápidamente? dime las variables constantes no son siempre el r-value no tú puedes asignar un tú puedes asignar una referencia que sé por lo que me estás preguntando tú puedes asignar una referencia constante a un r-value puedes pero en la resolución ahora sí que hay preferencia porque un r-value es un r-value mucho antes de que lo puedas asignar a una referencia constante en el otro no había diferenciación ahora aquí sí un r-value es un r-value y lo primero es r-value reference y otra cosa es que si no hay r-value reference sí le puedes asignar una referencia constante de tipo normal una referencia a el e-value ¿vale? son reglas de cómo funciona el overload resolution en C++ como decide a quién llamar cuando hay varios tipos ¿vale? si queréis más detalle insisto una vez más el C++ programming language de JarnStructus y os vais al capítulo de overload resolution y entonces entendéis las reglas ¿vale? pero bueno volvemos a lo que decía ya no tengo la copia arriba porque eso me hacía ambiguos las dos llamadas ahora ¿cómo hago un quick fix para no tener que reimplementarlo de arriba y copiar lo que hay en el constructor de copia? dime ¿puedo saber si una variable tiene nombre o no? sí se llama other no todo lo que tenga nombre por definición es un e-value no aquello a lo que referencio que es lo que decía other que es lo que decía aquí este other de aquí no es un e-value es un e-value la variable other es un e-value aquello a lo que referencia es un e-value lo que yo quiero diferenciar no es mis variables que me llegan aquí sino aquello a lo que referencian es lo que quiero diferenciar si estoy referenciando a un e-value o a un e-re-value porque si referencio a un temporal me puedo quedar con sus recursos si referencio a algo que no es temporal no me puedo quedar con sus recursos ¿vale? bueno quick fix ¿cómo? ¿cómo hago para no reimplementar aquí no meter aquí otra vez el código del constructor de copia? ¿se os ocurre alguna forma de crear una copia que no sea como lo habíamos hecho antes? claro habíamos utilizado el paso de parámetros por valor para crear una copia pero ahora ya no ahora lo estamos pasando por referencia constante cuestión ¿cómo creo ahora una copia para seguir aprovechándome del código del constructor de copia y no tener que copiar ese código dos veces? ¿cómo lo hago? ¿cómo puedo crear una copia? dime ¿dónde lo pongo? ¿debajo? ¿aquí por ejemplo? ¿qué hago? ¿qué hago? sí un nombre y le mando por parámetro suena raro como si le mandase una carta ¿así? ¿y ahora aquí hago esto o qué hago? ¿ya está? esto es un quick fix es exactamente lo mismo que estaba haciendo antes antes creaba la copia antes de entrar a mi constructor ahora la creo dentro bien este quick fix tiene un la diferencia la diferencia está en el exception warranty del que hablamos cuando hablábamos de esto antes mi método podía decir que daba la excepción completa de garantía o sea la garantía de excepción completa que es que si una vez entrabas aquí yo no iba a lanzar excepciones ¿por qué? porque todo se había hecho antes yo aquí solo intercambiaba dos valores que no tenían ningún problema la copia se había hecho antes de entrar pero claro ahora la copia la hago aquí ahora solo puedo dar la garantía completa de excepción si este método que es el constructor de copia también la da porque si el constructor de copia puede lanzar excepciones pues si lanza una excepción yo me quedo a medias daré una garantía parcial de excepción yo lanzo excepciones antes no las lanzaba ¿sí? es la única diferencia pero a efectos prácticos estoy haciendo lo mismo y ahora técnicamente ya compilo y ahora la cuestión es saber si esto funciona o no una ligera diferencia como veis ahora solo tengo tres objetos ¿vale? el tercero es el TMP que creo en el para el intercambio ¿vale? creo un objeto TMP y además ese objeto TMP lo creo con el constructor move no con el de copia con lo cual ese no me hace un nuevo new ¿vale? si esto lo lanzo con Valgrin veréis que solo tengo cinco allocs y cinco freeze no tengo los que tenía antes porque solamente tengo aquí un alloc un alloc y hay tres más que no sé dónde están porque bueno está el ceout cer y el de los 72k tal cual yo solamente reservo espacio para los dos primeros sprites que creo y no como antes que hacía cinco GameObjects bueno esto es con mi swap que ya lo he convertido en un swap mágico que hace aquí los static cast esto para decirle oye lo de la derecha es un revalu ¿vale? si no pongo esto recordemos si lo tengo que tratar como el evalu si yo esto lo trato todo como el evalu o sea el evalu cambiará la cosa si termino y veréis que tenemos ocho allocs y ocho freeze en vez de cinco porque hacemos tres más porque creamos tres GameObjects más ¿vale? por copia creamos tres nuevos GameObjects y os recuerdo ahora me cuesta un pelín más que antes porque mis GameObjects tienen nueve caracteres en vez de uno tampoco mucho más un poquito más pero si mis GameObjects en vez de tener nueve caracteres tuvieran tropecientos modelos fueran terrenos o fueran estamos haciendo una barbaridad en una cosa y en el otro solamente estamos viendo los recursos de sitio ¿vale? nos queda por saber si esto funciona con STDSwap ¿no? y de hecho voy a hacer que se impriman después para ver que se cambian funcionará igual con STDSwap en vez de con mi swap vamos a ver se cambian como veis ahora vamos a ver y ahí tenéis cinco Allocs cinco Freeze creo mis dos GameObjects y move, 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 move listo y esto es el motivo por el cual la antigua llamada regla de los tres ahora es la regla de los cinco porque la regla de los cinco no solo tiene constructor de copia operador asignación y destructor sino que tiene constructor de copia constructor de movimiento de move operador asignación operador asignación para temporales de move y destructor son cinco ¿vale? técnicamente podemos implementar solo tres sigue siendo válida la regla de los tres pero si implementamos solo tres nos limitamos a lo que se llama el copy semantics es decir solamente hacemos copias y estamos limitados a donde se puede hacer un copy elision el compilador ya habéis visto que es muy bueno haciendo copy elision allá donde puede pero no siempre puede como por ejemplo habéis visto en el operador swap no podemos hacer copy elision son objetos ya creados y hay que sustituir uno con otro ahí hay copias sí o sí y ahí es donde tiene sentido el move semantics que es lo que acabamos de ver que requiere los otros operadores a partir de referencias se revalue ¿vale? ¿habéis entendido? dudas preguntas cuestiones cosas que no hayan quedado claras ¿queréis saber más sobre dibujar en el terminal? queda mono ¿eh? se pueden posicionar en sitios distintos y todo ¿vale? esto está en el 4-3 lo puedo llevar a la 8-5 por ejemplo y cambian de sitio como veis es guay ¿verdad? así se hace peleman ya sabéis cómo hacer peleman con ansyscape sequences es con lo que está hecho peleman hecho aparte de prologue no hay dudas las habrá bueno si no hay dudas recomendaciones recomendación 1 para terminar de entender bien este tema de el evalués y revalués os recomiendo que le dediquéis 10 minutos que no hace falta mucho más 10-15 minutillos a coger el libro de programming de C++ programming language de Bjarne Structus os vais a las partes que hay de revalués y revalués references y las lees tranquilamente porque os explica las diferencias entre el evalués y revalués y revalués y además hay más tipos no solo hay el evalués y revalués hay 5 tipos hasta donde yo sé de cosas intermedias entre un elevalu y un revalu no no tiene que ver con vtable algunos tienen que ver con const y con volatil otros tienen que ver con si son un revalu que se va a destruir o que no si viene de un elevalu o no ah me queda por contaros un detallito esta magia que he hecho yo a ver lo vuelvo a poner aquí esta magia que he hecho yo de hacer static cast esta magia hay una cosa que la hace y que queda más bonito ¿vale? alguno la sabéis ¿no? ¿qué es lo que lo hace? std move correcto esto es lo mismo que hacer así std move concretamente es una función del estándar que lo que hace es ese cast que habéis visto y de hecho esto da origen a dos cosas una que la veréis en el libro veréis que efectivamente él dice no debería de haberse llamado std move debería de haberse llamado algo así como rval ¿por qué? porque estamos convirtiendo a un revalu se le llama std move porque esto se usa para hacer move nosotros convertimos a un revalu para forzar a que la llamada se haga al operador de move que hemos implementado entonces esto se hace con la intención de mover los datos de un sitio a otro sin copiar por eso se llama así pero esto da origen a una charla que da precisamente Scott Meyers en la que dice std move doesn't move ¿vale? y además std move tiene otra cosa hay otro cast que es std move es un cast simplemente como lo que habéis visto ahora lo he implementado yo a mano en un momento es eso hay otro que se llama std forward y std forward es un cast condicional es decir es como move pero es si aquello de lo que estoy haciendo cast es un elevalu o viene de un elevalu lo dejo como está si viene de un revalu le hago el cast ¿vale? y eso sirve normalmente cuando implementamos templates porque en las templates es más difícil todavía saber si el tipo que estamos usando es o no es un elevalu ¿vale? entonces la charla dice std move doesn't move std forward doesn't forward así que tiene un nombre genial ¿vale? bueno ya sabéis lo que es move ya sabéis lo que es un elevalu ahora os queda implementarlo sobre todo cuando tengáis cosas gordas que copiar es mucho mejor que se haga move y no se haga copy ¿vale? eso es poco ¿vale? no se haga